Fue el tercer congreso universitario el que vio nacer a este grande de la investigación de la UCR. Su origen se dio en uno de los congresos más relevantes de la universidad, que construyó tanto la Vicerrectoría de Investigación como la Facultad de Ciencias Sociales. La revista de Ciencias Sociales, creada antes de la fundación del Instituto, que abrió sus puertas en 1975, fueron los dos pilares a los que le dio forma en aquel entonces Daniel Camacho. Fundador del Instituto y primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy, lo que comenzó el señor Camacho posee una considerable cantidad de publicaciones en las 19 revistas especializadas en ciencias sociales del portal de revistas de la UCR, así como libros y capítulos. Haber sostenido durante tanto tiempo una línea de trabajo, seguir creciendo, seguir adaptándonos también de acuerdo a los tiempos, utilizando más tecnología, modificando las formas de acercamiento al público, las formas en que nosotros producimos la investigación. Todo eso ha requerido un esfuerzo de muchísima gente. El Instituto de Investigaciones Sociales es el responsable de un 13% anual en lo referente a proyectos, programas y actividades con relación a toda el área de investigación de la universidad. El antiguo edificio, que albergó al Instituto gran parte de su vida, quedó en el pasado, y hoy cuenta con un edificio que le otorga todas las condiciones y facilidades para ofrecer un excelente campo de trabajo, no solo a los investigadores, sino también a los visitantes del Instituto. Estamos en esa lucha. Estamos en una lucha por que las ciencias sociales realmente permitan a las grandes mayorías tener un conocimiento para transformar su situación y la situación del mundo. Estamos buscando unas ciencias sociales que sean respetuosas de los diferentes saberes que tienen las comunidades, que no sean algo impuestos sobre las comunidades, sino que dialoguen con ellas y que permitan entonces que el conocimiento, no solo académico, sino el conocimiento o los múltiples conocimientos que existen puedan tener un lugar en la misma universidad y en el ámbito académico. El Instituto cuenta con dos programas de investigación. El programa Cultura, Instituciones y Subjetividades y el programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad. El Instituto celebra su aniversario mirando hacia el presente y cuidando la necesidad de seguir elaborando investigación interdisciplinaria en las ciencias sociales, particularmente haciendo parte de la investigación a las poblaciones y sectores más excluidos. Muy bien.